Bueno, hoy estoy a tope. Tengo una SX70 modelo 2 y le he quitado las pieles para colocarle una especie como de power battery para poder utilizar las películas poquito más baratas de Polaroid, las E-Type, pero los tornillos pequeñitos se han resistido, así que para esta solo cambiaré lo que es la piel. ¡Suscríbete al canal!